El último suspiro de mi vida Por ti lo he de exhalar El último preludio de mi vida También por ti será La vida se me escapa lentamente No lo puedo evitar Escúchate mi suplicado liente Mi tristísimo cantar Cantar de un alma triste que sepa Cantar cuando perdida está la fe Cantar cuando se pierde la esperanza De volver a besar Y en mis brazos tener El cuerpo virginal De tan linda mujer Cantar de un alma triste que sepa Cantar cuando perdida está la fe Cantar cuando se pierde la esperanza De volver a besar Cantar cuando perdida está la fe Cantar cuando perdida está la mujer Cantar cuando perdida está la fe Cantar cuando perdida está la casa El cuerpo virginal De tan linda mujer Cantar cuando se pierde la esperanza De volver a besar Y en mis brazos tener El cuerpo virgila De tan linda mujer El último suspiro de mi vida Si no es por ti, ¿para quién? El último suspiro de mi vida